Pero ya tenemos en línea telefónica a nuestra aliada también de Bajo la Lupa, especialista en materia internacional y muy solicitada por los canales internacionales. La hemos visto en varias entrevistas de canales internacionales y fue una de las primeras que llamó CNN, Giovanna de Michele. Bienvenida Giovanna, acá Bajo la Lupa, ¿cómo está? Buen día, muy bien, gracias por la llamada. ¿Ve que te llevamos la pista? Bueno, encantada que sigas con nosotros acá en Bajo la Lupa, ya luego de todo lo que pasó en la cumbre. ¿Qué ganó y qué perdió Venezuela en la séptima cumbre de las Américas? Sí, bueno, mira, yo creo que perdió una extraordinaria oportunidad de insertarse, digamos, de una manera más asertiva en un proceso de reacomodo que se está viviendo a nivel continental. En este momento todo el sistema internacional está en una fase de redefinición de las relaciones de poder y el continente americano entra en esa misma etapa, ¿no? Era un momento extraordinario para, digamos, Venezuela buscar la forma de sumarse, adentrarse en mecanismos de cooperación que ayuden inclusive a resolver los graves problemas internos. Venezuela en estos momentos necesita quizás como nunca antes en los últimos 16 años de cooperación internacional, de acuerdos, de inversión, de reactivación del aparato productivo y para ello siempre la comunidad internacional es un apoyo fabuloso. Sin embargo, optamos por el discurso de la confrontación, optamos por, digamos, el anclaje con el pasado, por insistir en heridas abiertas, en resentimientos, en, digamos, aspectos que no ayudan a nada, ¿no? Yo creo que bien lo dijeron varios mandatarios en la cumbre, la historia es importante, pero no para quedarse atrapado en ella. Giovanna, a pesar de los discursos de varios presidentes a favor del gobierno venezolano en relación a este decreto de Barack Obama, ¿no hubo una firma de un acuerdo como tal para el rechazo del mismo por parte de los mandatarios asistentes? Sí, no solo eso, fíjate, con relación a ese tema hay varias cosas que destacar. Primero que no se logró el consenso que Venezuela pretendía lograr, ni siquiera logró el consenso entre los propios países de UNASUR, porque varios de los países de UNASUR ignoraron por completo el impasse entre Venezuela y Estados Unidos, ni siquiera lo mencionaron, y eso es importante. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos se refirió al asunto, y peor que eso, ¿no? Minutos después de la intervención de Venezuela, la subsecretaria de Estado para asuntos del hemisferio occidental tuvo una intervención en un medio de comunicación internacional, y la mujer reiteró que la orden ejecutiva es un asunto de legislación interna, de los Estados Unidos, que ya está andando, y que no se va a modificar y no se va a derogar. Pero mucho más allá de todo eso, yo creo que hubo también un elemento muy negativo para inclusive los seguidores y quienes confiaron en la posibilidad de que se derogara esa orden ejecutiva, y firmaron de muy buena fe, muy esperanzados, una comunicación que había preparado el gobierno venezolano, se debieron haber sentido sumamente defraudados, porque las firmas, no solamente que no van a cumplir el propósito que el gobierno les dijo que cumplirían, sino que ni siquiera viajaron a Panamá. Yo creo que... Yo ahí quisiera detenerme un poco, porque previo a la realización de la cumbre, y a la visita, por supuesto, del presidente Maduro hacia Panamá, hubo una visita del señor Chano, un representante del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pasó allí? ¿Qué se dijo ahí en esa reunión privada? Fue ahí donde se acordó, mira, estas firmas no van. ¿Qué pasó? Ya antes de esa reunión, ya el gobierno venezolano había dicho, el mismo presidente Nicolás Maduro había afirmado que las firmas iban a reposar, creo que dijo, en la Procuraduría o en alguna de las instituciones venezolanas, ¿no? Y que las iban a tener ahí como testimonio del rechazo y tal. Esa visita de Thomas Shannon, vale la pena destacar que se produjo a solicitud del gobierno venezolano, no fue una solicitud de los Estados Unidos. Y creo, aun cuando no conocemos los detalles, pero lo que se puede analizar en virtud de la reacción del gobierno inmediatamente después de la reunión con Thomas Shannon, pues creo que no fue muy positivo, ¿no? Porque después, al finalizar la reunión y retirarse Shannon, la remetida contra los Estados Unidos fue feroz, fue muy violenta. Eso hace pensar que sí, que probablemente no fue tan positiva como algunos sectores dentro del gobierno hubieran deseado. Es lo que se puede especular. Entiendo que Thomas Shannon se reunió también con algunos representantes de la oposición venezolana y allí se hicieron planteamientos acerca de la situación que vive el país y es llamativo que después de esas reuniones todavía entonces el Departamento de Estado se ve en la necesidad de reiterar que la orden ejecutiva es un asunto interno y que no solamente no se va a derogar, sino que no le van a cambiar ni una coma, ni un punto, ni una letra. Yo quisiera también repasar un poco lo que fue el centro de atención en Panamá, aunque fue centro de atención, los agarrones, los castristas, los opositores a los castristas, los del gobierno revolucionario, los simpatizantes del gobierno revolucionario, los opositores del gobierno revolucionario, más allá de todo eso, el discurso del presidente Raúl Castro, que hubo también, a pesar de la defensa que le hizo al gobierno de Venezuela con esta situación del decreto Obama, bueno, también le echó unos piropos, por decirlo en criollo, al presidente de los Estados Unidos desonerándolo de todas las decisiones que ha tomado a lo largo de los años Estados Unidos contra Cuba. Sí, ese es un discurso que sin lugar a dudas el gobierno venezolano debe analizar, pero desde el principio hasta el final, ¿no? Fíjate que inclusive desde el momento que comienza Raúl Castro su intervención lo hace sin un ápice de resentimiento, muy por el contrario. Otro quizás hubiera llegado diciendo, arremetiendo, porque él no estuvo presente en las seis cumbres anteriores y tal, y sin embargo Raúl Castro lo que optó fue por hacer prácticamente un chiste y decir que como él no estuvo en las anteriores, pues le debían ocho minutos por cada cumbre, en conclusión le debían cuarenta y ocho minutos. Y efectivamente el hombre habló cincuenta y un minutos, lo cual evidencia que él lo tenía muy bien articulado, que no fue a la cumbre a improvisar, que él tenía absolutamente claro lo que iba a decir y el tiempo que iba a durar en su disertación. Hizo una mención interesante a la historia, pero no con la intención de justificar resentimientos actuales, sino todo lo contrario, lo hizo con la intención de evidenciar que definitivamente el mundo ha cambiado, que el continente ha cambiado, que las relaciones de poder han cambiado, que estamos viviendo una época completamente diferente a las anteriores y que él tiene plena conciencia de esa situación y en consecuencia va a aprovechar las bondades del momento actual. Cada época, cada estado del sistema internacional tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pues es opcional de cada uno de los gobiernos aprovechar las ventajas o sencillamente quedarse enganchado en las desventajas y seguir dividiendo el continente entre víctimas y victimarios, que fue prácticamente lo que hicieron algunos presidentes, entre ellos el venezolano. Esa intención de querer siempre responsabilizar a otro por lo que nosotros hicimos mal o lo que dejamos de hacer es una manera de evadir responsabilidades características de muchos países subdesarrollados, de muchos países en vías de desarrollo, no solamente de Venezuela y no solamente de estos últimos 16 años. Es ya prácticamente un comportamiento histórico de muchos de los países de la región. Y Raúl Castro demostró que él está completamente al margen. Dijo cosas interesantísimas. Por ejemplo, él dijo que él confiaba en el presidente Barack Obama, que para él era un hombre absolutamente honesto. Y ahí inmediatamente, por lo menos en mi mente, empezaron a surgir un montón de preguntas. Por ejemplo, yo me pregunto si para él Barack Obama es un hombre honesto. Quiere decir que para él Barack Obama no miente cuando firma una orden ejecutiva diciendo que siete funcionarios venezolanos han violado sistemáticamente los derechos humanos. Por ejemplo, de hecho, se refirió Raúl Castro a la orden ejecutiva y dijo que era lamentable y tal, pero que era muy difícil que eso fuera derogado porque eso era un asunto interno de los Estados Unidos. O sea, que el hombre demostró una claridad absolutamente superior a muchos de los que estaban ahí. Sí, otro punto que me gustaría comentar es, bueno, y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, que después del encuentro, la reunión bilateral que se produjo entre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Cuba, Raúl Castro, salió a ofrecer una rueda de prensa insistentemente y la ofreció en los dos idiomas, español e inglés. Así es. Sí, de verdad, la insistencia, de una manera que uno, que está acostumbrado a escuchar fuertes cuestionamientos sobre el sistema de gobierno de Cuba, quedó uno más o menos como que un poco sorprendido, ¿no? Así es. Por el manejo diplomático que utilizaron en esa cumbre. Giovanna. Sí, fíjate que en ese ambiente el contenido del discurso es importante, pero la forma del discurso quizás es aún más importante, ¿no? Y lo que vimos fue, digamos, un hombre hablando de una manera absolutamente pausada, serena, sin ningún tipo de, digamos, palabras altisonantes, como por ejemplo la que usó el presidente Maduro en la sala plena, ¿no?, de la cumbre, que yo creo que generó muchísima vergüenza en muchos, pues. En fin, hay un cambio, hay un cambio. Yo creo que si hay algo que rescatar del discurso del presidente Nicolás Maduro fue cuando reconoció que se está viviendo un cambio de época. Él admite que se está viviendo un cambio de época, pero no actúa en consecuencia. O sea, hay una falta de coherencia, ¿no?, en el discurso de... Contradicción, un poco de contradicción. Sí, una contradicción muy fuerte. De hecho, hay muchas contradicciones en ese discurso, en varias de sus partes. Ahora, otro de los puntos era el encuentro que sostuvo el presidente Maduro con el presidente Obama, el día de ayer. Esa es otra de las inmensas contradicciones, porque, fíjate, él cuestiona, fustiga, descalifica al presidente Barack Obama y a todo el gobierno de los Estados Unidos, pero después entonces pondera como una gran victoria haber tenido un encuentro fortuito en un pasillo y haber podido conversar a pie, yo me imagino que cada uno con un pie tratando de emprender la huida inmediatamente, durante diez minutos. Eso es absolutamente contradictorio. O sea, yo no celebro encontrarme con alguien a quien desprecio, a quien le he manifestado en muchísimas oportunidades, que es un inhumano, que es un violador de los derechos humanos, que es un injerencista, que es un imperialista, que es, o sea, lo descalifico, pero después voy a celebrar y considero como mi victoria que el tipo se haya parado y me haya dirigido la palabra. Esa es otra de las profundas y grandes contradicciones, ¿no? Otro punto fue que cuando el presidente Maduro comienza su locución, él dice que lamenta que el presidente Obama no esté allí y hubo un momento que se pensaba que se habrá ido y resulta que después aparece en la rueda de prensa y luego se regresa la foto. ¿Qué pasó? Y entonces uno, tratando de monitorear redes sociales y también canales, no encontraba que nadie dijera nada. Sí, sí, bueno, realmente él había salido desde antes de la intervención del presidente venezolano, él había salido inclusive después de finalizada la intervención de Raúl Castro, el presidente Obama abandonó la sala y déjame decirte que eso no es algo que uno pueda decir como algo extraordinario, eso sucede muchísimas veces. En este caso era mucho más notorio porque buena parte de los discursos prácticamente estaban personalizados hacia el mandatario estadounidense, ¿ok? Pero eso es algo que sucede con muchísima, muchísima regularidad en ese tipo de eventos porque no olvides tú que esos escenarios son aprovechados por muchos jefes de Estado para desarrollar sus agendas particulares. Y efectivamente eso fue lo que hizo de alguna manera Barack Obama. De hecho, Barack Obama en el marco de esa cumbre tuvo reuniones bilaterales con presidentes como Dilma Rousseff, tuvo reuniones bilaterales con Juan Manuel Santos, tuvo por supuesto la reunión y además la rueda de prensa con Raúl Castro, tuvo algunos encuentros... Participó en la cumbre empresarial con el presidente Peña Nieto y el presidente Varela. Sí, participó también en la cumbre de la sociedad civil, ¿no? Donde, por cierto, estuvo una venezolana que, digamos, ha hecho mucha alusión a ese encuentro también. Entonces, eso no es una cosa que uno puede decir, wow, es alarmante. No, eso sucede con muchísima, muchísima frecuencia. O sea, no se puede tomar como un desaire, sino que él salió a cumplir con la agenda que tenía para... Con su agenda particular dentro de la cumbre, ¿cierto? Exactamente. Se puede tomar como un desaire, es una opción, obviamente, pero también se debe reconocer que ese comportamiento no es una cosa extraordinaria en ese tipo de eventos. Suele suceder. Y yo podría asegurar que mientras estuvo el presidente Barack Obama fuera de la plenaria, había otros jefes de Estado que también abandonaron la sala. Pero a lo mejor no fueron tan notorios porque no eran presidentes de Estados Unidos, porque los discursos no estaban dirigidos a ellos específicamente, pero con toda seguridad muchos otros salieron de la sala también. Eso es característico. Bueno, fíjate tú que la presidenta Cristina Fernández no estuvo en la inauguración. Y quiénes la echaron de menos, cuántos la extrañaron, cuántos medios señalaron que no estuvo, cuántos... Y no se puede interpretar que eso es un desaire a la cumbre o que ella... No, simplemente, bueno, a lo mejor tuvo dificultades para salir, tuvo su agenda que no se lo permitió. Cualquier circunstancia puede mediar en ese tipo de comportamientos. Bueno, nosotros recordamos que conversamos con Giovanna de Michele. Ella está con nosotros en estos momentos como aliada también de Bajo la Lupa acá. Bueno, orgullecidos enormemente con usted por pertenecer a esta humilde plana de analistas acá de Bajo la Lupa. Sí, bueno, de analista usted, porque nosotros no somos internacionalistas. Nosotros seguimos la información y le hacemos las consultas, ¿no? Pero fíjate que hay una cosa interesantísima. Y yo creo que ahí también hay que reconocer y rescatar algo del discurso del presidente Nicolás Maduro. Y es que es cierto, cuando él afirma que ahora los venezolanos somos menos indiferentes, ¿no? Ahora los venezolanos quizás porque nos vemos más afectados en nuestra cotidianidad. La cotidianidad de los venezolanos ha cambiado completamente. Hemos cambiado nuestras rutinas, hemos cambiado inclusive nuestros carritos de mercados. Ya no metemos los mismos productos, en parte porque no los conseguimos y en otra parte porque muchos de los productos que comprábamos de manera tradicional ahora son absolutamente costosos. Y entonces ya no somos indiferentes a la política en nuestro país. Y no somos indiferentes tampoco a la política internacional. Hemos entendido que sí, que estamos inmersos en un gran sistema donde hay un nivel de interrelación como nunca antes en la historia. Y fíjate, unos apoyan la actitud del gobierno, otros cuestionamos la actitud del gobierno en materia de política exterior. Pero todos de alguna manera exigimos ser escuchados. Y eso es rescatable, eso es positivo. Lo malo es cuando en ese afán de querer ser escuchados tomamos actitudes, digamos, que se alejan de las normas básicas de educación, cuando nos volvemos irrespetuosos, cuando dejamos salir de nosotros la agresividad y la violencia. Ahí es donde se desvirtúa realmente el asunto, ¿no? Pero que seamos mucho más participativos, eso no cabe la menor duda. Y yo creo que todas las opiniones en estos momentos son absolutamente válidas y además necesarias, siempre que se hagan con respeto. Así es. Quería también consultarle, el presidente de su locución dijo que si era necesario que nosotros nos quedáramos solos, nos quedamos solos. Aquí, en el país, desde el punto de vista internacional, ¿no? Y destacó que insistía en la defensa de los siete funcionarios que están siendo señalados. Como honorables, los calificó honorables durante la intervención en Ciudad del Panamá. Sí, que los defendía hasta el fin. Sí, a mí me parece que eso es una clarísima desconexión de la realidad nacional y de la realidad internacional. Él definitivamente no ha entendido que en Venezuela somos más de 30 millones de habitantes y que no todos, digamos, comulgamos, ¿no? En ese mismo credo, de hecho, él parece no recordar su bajo nivel de popularidad, él parece no recordar la inmensa dificultad que tuvo para recoger firmas, que inclusive tuvieron que apelar a firmas venidas del exterior. Él parece no recordar el alto índice de polarización que hay en la sociedad venezolana. Él parece no recordar la importante representación de sectores opositores en el poder legislativo venezolano. Él parece no recordar que el tema de los derechos humanos es un tema de interés universal, que trasciende fronteras y que no todos los venezolanos están orgullosos de estos siete funcionarios y que si no estamos, digamos, dispuestos a culparlos y a juzgarlos, a priori, por lo menos, quisiéramos de parte del poder público venezolano una investigación, una investigación rigurosa, acuciosa, seria, que realmente permita decir, mira, son inocentes. Ah, bueno, si resultan inocentes después de una investigación absolutamente objetiva, pues los defenderemos con todo lo que tenemos, pero por lo menos que los investiguen, ¿no? Y desde su punto de vista, cuando también inicia y llega a Panamá, visita El Chorrillo, un sector, una barriada donde viene Mano de Piedra, Mano de Piedra Durán, ofreciendo las misiones y también recordando los caídos desde hace 20 años. El estocaste es un tema importantísimo que ha sido muy subestimado en los medios venezolanos, porque eso es una clarísima intromisión en los asuntos internos de Panamá. Un presidente no puede llegar a una comunidad en la ciudad capital de un estado a ofrecer cualquier tipo de cooperación que no haya sido previamente acordada con el gobierno de ese país. Eso por una parte. Después, por otra parte, como si eso no fuera poco, recibe una comunicación escrita de unos ciudadanos del Chorrillo para que él sirva de intermediario y haga llegar esa comunicación a otro presidente de un tercer estado, como es el caso de los Estados Unidos, y para que él hable en nombre de la defensa de unos ciudadanos panameños. Una cosa que es una clarísima injerencia, porque nadie puede, digamos, mediar, ni siquiera puede actuar como un buen oficiante en ningún tipo de asunto internacional sin la previa solicitud del gobierno involucrado, que en este caso es el gobierno de Panamá. A mí me ha sorprendido, quizás por el calor de la cumbre, por lo que ello significa, que hasta este momento no se ha producido ninguna respuesta por parte del gobierno de Juan Carlos Varela, el gobierno panameño. Pero eso, sin lugar a dudas, es una intromisión, es una descarada injerencia en los asuntos internos de Panamá. Sin embargo, el presidente Varela, cuando tomó la palabra, dijo que también había miles de personas que habían muerto en la región por delincuencia, utilizando un poco sus dotes de canciller en su momento, el presidente Varela. Es justísimo, deudelis, porque sobre todo él dice eso inmediatamente después que termina su intervención Nicolás Maduro. Termina su intervención Nicolás Maduro, toma la palabra Juan Carlos Varela, y entonces, de una manera así como muy sorpresiva, porque uno dice, bueno, ¿de dónde sacó esto? ¿Cómo llegó esto? Llama la atención de todo el auditorio y de toda la comunidad americana que estaba pendiente del desarrollo de la cumbre, acerca de la cantidad de vidas que se han perdido en manos de la inseguridad en el continente. Una cosa que uno dice, ya va, ¿eso fue un mensaje al presidente venezolano? O sea, ¿cuál era el sentido de ese comentario en ese preciso momento? Bueno, podría calificarse tomando en consideración los dichos venezolanos, a quien le cae le chupa. ¿Tuvo impacto o no la firma de los 22 expresidentes que fueron allá para solicitar la liberación de los presos, los presos de oposición que están en estos momentos? Que han calificado el gobierno, dice que son políticos presos, y la oposición dice presos políticos. Sí, yo creo que sí tuvo impacto, yo creo que sí tuvo un grandísimo impacto, entre otras cosas, porque cada uno de esos expresidentes todavía tiene sus seguidores en sus respectivos países, ¿no? Y eso significa que, de alguna manera, el problema de los presos en Venezuela se transfiere al interior de cada uno de los países representados por esos expresidentes. Pero además, creo que tuvo mucho impacto, porque inclusive jefes de Estado y jefes de gobierno actuales se vieron forzados a pronunciarse ante los medios de comunicación a nivel internacional de por qué ellos mantenían el comportamiento y la postura que mantenían frente a la situación venezolana, mientras que los expresidentes actuaban de otra manera. Inclusive hubo uno de ellos, que a mí me llamó poderosamente la atención, que dijo que había que reconocer que definitivamente los expresidentes actuaban a título personal, cosa que es absolutamente cierta, y que los jefes de Estado tenían que velar por los intereses de todos sus connacionales, y que dentro de su país habían muchos grupos que tenían sus negocios, tenían sus intereses particulares con Venezuela, y que ellos tenían que velar también por los intereses de esos grupos, ¿no? Con lo cual desnudó completamente que definitivamente en tema de relaciones internacionales lo que se impone son los intereses. Yo creo que sí tuvo un gran impacto y creo que lo va a seguir teniendo en el corto plazo. Ahora, Giovanna de Michelle, por aquí nos escribe el secretario de formación ideológica del partido Tupamaron en Nueva Esparta, Cruz Riva, y quiere, dice, de amiga de Udélis, y ustedes digan la verdad, no hubo consenso porque el acuerdo no lo firmó Estados Unidos y Canadá. Los demás países estaban dispuestos a afirmar, digan la verdad, qué bárbara esa analista. Está parcializada. Ella oyó el discurso valiente de la presidenta de Argentina, Cristina, la presidenta argentina. Nos quedan dos minutos, Giovanna. Sí, mira, sí, sí, escuché el discurso de la presidenta argentina, así como también escuché el discurso del presidente de Colombia, escuché el discurso del presidente de México, escuché el discurso del presidente de Guatemala, escuché varios discursos que ni siquiera hicieron mención al asunto del impasse entre Venezuela y Estados Unidos. Yo creo que Venezuela no está aislada, Venezuela tiene un importante apoyo dentro del continente, eso hay que reconocerlo, pero no es un apoyo unánime. Y no es un apoyo unánime, precisamente quedó demostrado, entre otras cosas, en la falta de una declaración. Pero tampoco la falta de una declaración es algo que uno pueda tomar como algo determinante de esta cumbre. Porque ya en cumbres anteriores esto había pasado. Eso lo que demuestra es que lo que estábamos comentando al principio de esta conversación, que el continente está en una fase de reacomodo de sus relaciones de poder, y eso no es de ahorita, eso viene ya desde hace rato. Y dentro de esa fase de reacomodo, pues cada uno está buscando su mejor posicionamiento. Y obviamente dentro de ese posicionamiento, pues están cuidando sus relaciones. Entonces, escuché con muchísima atención absolutamente todos los discursos y me sorprendieron muchísimos de ellos. Escuché, por ejemplo, el discurso de Tabaré Vázquez, el presidente uruguayo, y me sorprendió sobremanera cuando el hombre dijo algo así como que él le respetaba, pero que él no era indiferente a lo que estaba sucediendo en Venezuela. Eso también lo escuché. Y Dilma Rousseff, también en una entrevista a CNN, dijo que aquí deberían estar los osos, los presos políticos, si mal no recuerdo, juzgados en libertad, algo así, más o menos. Yo creo, mira, no hay que confundir las cosas. Yo creo que la solidaridad que manifestaron buena parte de los presidentes de América Latina con la solicitud de la derogatoria de la orden ejecutiva es una cosa. Y eso no necesariamente tiene que interpretarse como un respaldo irrestricto a la gestión del gobierno venezolano en materia de derechos humanos. Yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que hay un consenso en la región muy, muy fuerte hacia la no injerencia desde la óptica de la interpretación que ellos están haciendo de la orden ejecutiva, que lo ven como algo injerencista. Independientemente de que sea así, no sea así, no importa. Lo importante es cómo la perciben ellos y en eso hay un consenso total. Nadie quiere injerencias en sus países y cualquier injerencia en cualquier país de la región puede ser un antecedente para que después se produzca la injerencia en otro. Eso es una cosa. Sobre eso no hay la menor duda. Pero hay otra cosa completamente distinta que es respaldo a la gestión del gobierno venezolano, sobre todo en materia de derechos humanos. Yo creo que no se deben confundir las dos cosas. Sí, bueno, Honduras y Guatemala, ya nos vamos porque nos hemos pasado un minuto y Honduras y Guatemala tuvieron unos aportes importantes porque llegaron a unos acuerdos económicos en el tema aduanal. Eso lo hablaremos en otro momento, Giovanna. Bueno, igual que la propuesta que hizo Juan Manuel Santos en materia de educación me pareció sumamente interesante. Sí, eso también hay un punto que analizar. Por cuestiones de tiempo no podemos el día de hoy.